Introducción del original, confiamos aquí a los jugadores. David González. Una foto. Una foto. Una foto. Una foto. Un chonata. Refoyar. Edgar Alquera. Jugadores de San Sebastián. Abrando Los Santos. El otro. Silvana López. Juan López. Miguel Ángel Martínez. Ricardo Pérez. Nueve Rodríguez. Douglas Ernesto. José Cruz. Rogelio Orozco. Paulino Trinidad. Luis García. Junior Tangosman. Juan Mesa. Se llama allá. Oscar Cruz. Román García. Martín Caro. Juan Rosmiños. Jesús López. Juan José López. Dámete. Production. Final Interclubes entre San Sebastián y el original Guachtemoc. Comienzan las acciones de este gran final de Interclubes entre la Asociación de San Jose y la Latna de Haywood. aquí el San Sebastián jugando contra el Cuauhtémoc son los dos equipos que salieron triunfantes en la fecha anterior del día lunes 21 de septiembre hoy miércoles 23 de septiembre a las 8 pm está comenzando este partido será definitivo para ver quién reclama el campeonato de esta categoría entre San José y Hayward el Urinar Cuauhtémoc está jugando con uniforme blanco con patalón rojo el San Sebastián está jugando con caseta verde con patalón blanco estas son las primeras acciones de los primeros minutos de esta gran final aquí en Hayward, California aquí la acción del primer tiempo la acción del segundo la acción del segundo ¡Suscríbete! 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 Buena intervención del portero, de San Sebastián. Y aquí las acciones se ponen tremendas. Por momentos, San Sebastián estuvo atacando más en el área del Cuauhtémoc. Ahora es el Cuauhtémoc que está atacando bastante en el área de San Sebastián. Y ahora se van al centro los dos equipos para disfrutarse las... las juradas acá, aquí, en la placa central. En la media cancha. ¡Arreglo! 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 ¡Arreg aquí está el gol definitivamente, aquí están todas las tomas a nosotros no se nos pierde nada ya le daremos el nombre del jugador bueno nadie quiere perderse en ningún minuto de la jugada acá el público está atento a todos los movimientos de estos dos grandes como les explicamos el San Sebastián con uniforme de color verde que va ganando 1 a 0 y el orinaco axemo que está con el uniforme blanco y rojo ¿quién quiere entrevistarse ustedes? a ver, aquí hay un aficionado ¿qué es lo que quiere decir señor joven? vamos joven, ¿qué quiere decir? aquí hay un joven aficionado que quiere comentar algunas palabras al respecto hola hola no comieron, oiga eso no lo ponga, por favor lo ponga, por favor ¡vá vale! ¡vá vale! ¡vá! ¡vá! Cambios en el San Sebastián, sale el 32. Y entra el 10. El número 10, como le dicen al número, reconocido como el pájaro, y qué posición va a jugar ahorita, qué posición fue el cambio, parece que delantero, delantero, sí. El anotador del gol por parte del San Sebastián es el número 20, su nombre es Ricardo. Bueno, como pueden ustedes apreciar, es un lleno total aquí en la cancha conocida como la PECSI, en esta gran final de Interclubes, entre el San Sebastián y el original Cuauhtémoc, de San José. Un segundo cambio por parte del San Sebastián. Y arriba, 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 afuera, ahí ya. Comienza el segundo tiempo de esta gran final Entre el aglomerado Costemo y el San Sebastián Ya en este momento vamos a hacer una entrevista rápido A Don Salvador Martínez Presidente de la Liga Norteamérica de Mateo Norteamérica de Haywood Entrevista con Don Salvador Martínez Presidente de la AFNA, Liga Amateur Norteamérica de Haywood Organizador de este torneo de interclubes, interligas Entre San José y Haywood A ver Don Salvador, ¿qué nos puede decir esta noche? Pues dándole las gracias también a todas las personas Que hicieron en honor a mi persona Y les agradezco también que se haya realizado Esta cuadrangular entre San José y Haywood Espero pues que sigamos y sigamos prosperando Para el fútbol del área de la Bahía Gracias Don Salvador Bueno ya ustedes dieron las palabras a Don Salvador Martínez Presidente de la AFNA Organizador del torneo de interclubes Entre San José, de este evento entre San José y Haywood Estamos ya en el segundo tiempo El Cuartemo continúa en su ataque Buscando cómo emparejar las acciones El Cuartemo es el equipo que está de color blanco Con patalón rojo Pero San Sebastián está poniendo una buena defensa Por lo que ya después del primer tiempo Todavía las cuentas continúan Una a cero a su favor Un gol del Oreal de Cuartemo Que el partido se empate Una a un gol por mal Para entrar güey Para que se le acabe Para que vean lo que es entrar masivo Aquí, allá, donde caiga Ya que quieran jugar con estos pedacitos de cancha Para ahogar ¡Mirale! ¡Mete la caca! ¡Al mismo! 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 El público se emociona con este segundo golpe de San Sebastián. Que ya estamos a buena media altura del segundo tiempo. Y en este momento, este... Por este gol, San Sebastián está ganando dos goles a uno. ¿Cómo se llama el joven que metió el gol? José Cruz Araste. ¿Y el número? ¿Qué número es? Número... Muchas gracias joven. Aquí ya ustedes vieron este... Comprender a aburrido el gol. ¡Vamos! ¡A verlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Que fui al taller! ¡Sí! ¡Que fui al taller! ¡Ey! ¡Viva! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bolteros! ¡Bolteros! ¡Bolteros con las hamburguesas! ¡Bolteros con las compañías! ¡Bolteros con las hamburguesas! ¡Bolteros con las hamburguesas! ¡Vamos! 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 Mira, mira ¡Vamos! 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 ...por final con Temo y que aquí puede empatar las acciones de... ...gual de Cuauquemoc y empatan las acciones 2 a 2 Bueno, este... aquí el público aplaude después del cambio del portero el San Sebastián se decidió y anotó el tercer gol ya quedan pocos minutos en este segundo tiempo por lo que en este momento con estos cambios que han habido y con ese gol y con los minutos que faltan le da una pequeña ventaja al San Sebastián pero el Cuauquemoc no se deja y tiene unos jugadores muy... muy talentosos pero aún así, este... en este momento, la circunstancia apoyan, pobrecen un poquito a los verdes dado esos cambios que se dieron en el último minuto a... parece que hubo una falta pero no fue llamada pero... este... definitivamente a... esta acción está muy emocionante el público está muy... pero muy este... feliz de estar aquí presente en esta... en esta... en esta actividad futbolística esta noche que les ha jugado un partido espectacular claro, así... emocionante este partido emocionante en los últimos minutos después de ese... después de que el Cuauquemoc había empatado las acciones a dos... vino el San Sebastián y anotó un tercer gol ahora está atacando el Cuauquemoc aquí en el área del... del área de San Sebastián este... ya ustedes están viendo las acciones ah... tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina o... tiro... no es saque... saque lateral de parte de San Sebastián ah... y la pelota está cerca todavía está en territorio peligroso bueno... faltan pocos minutos y en cualquier instante este partido es... será este... llamado por el árbitro al... el San Sebastián no... la defensa del San Sebastián no se quiere dar ninguna eh... y... y... este... en cualquier oportunidad mejor disparan la pelota afuera del... del... del cuadro así es... el San Sebastián no quiere dar ninguna concesión y definitivamente así es como debe de jugar la defensa no dar ninguna oportunidad sobre todo cuando el partido se está ganando y está en los últimos... en los últimos minutos el ataque lateral del Cuauquemo la defensa este... está jugando bien herméticamente cerrada y... sin dar ninguna oportunidad en cualquier momento en cualquier momento del partido y... se termina bueno... escuchan ustedes el quinto final este es un triunfo para... el San Sebastián bien merecido por esos tres goles que adoptó en este partido el... el partido fue tremendo porque los dos equipos se pusieron en la fila y tanto el San Sebastián como el... que... ha jugado un partido espectacular de... de... calidad interclubes cantidad interligas esta noche aquí en el... en el... en la caixa de la Pexi aquí vamos a ver a acercarnos al equipo ganador aquí es el señor árbitro central que estuvo muy asertivo en toda la jugada nos puede dar su nombre por favor y que... que le pareció el partido Carlos aquí la entrega oficial de... de manos de... Carlos a don Salvador Martínez a ver las palabras... su palabra Carlos de... eh... por parte de las señores álvarez en el... por la liga de cada uno de... 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 con poquito alberto de su oportunidad que le ha dado a cada uno de equipos como el... y esperemos que eso siga eso es un homenaje por parte de las señores álvarez y que... es usted esto es un preámbulo porque esperamos que cada año se haga esto en honor a Salvador Martínez que ya por más de 15 años ha estado dirigiendo la liga no me queda más decirle muchas gracias por todo gracias a ustedes, se les agradezco mucho para mí fue un placer haber sido el árbitro central de este encuentro enhorabuena, gracias gracias a ustedes gracias jóvenes ustedes vieron que el señor Alberto Lugardo estuvo como árbitro central muy acertado de toda la jugada este, como que como le ponen entre paréntesis conocido como Toluca Estado de México conocido como en la liga de la sesión de San José California por el Toluco, muchísimas gracias ok, aquí José fue el que anotó el tercer gol, que le dio el trienfo al equipo de San Sebastián a ver que, cual fue la emoción ahí al momento de meter el gol era muy difícil este pinche partido pero con mi equipo bueno felicidades gracias aquí la dirección técnica del San Sebastián que estuvo muy acertado a último momento con sus cambios y también la dinámica de los jugadores que le dieron también al partido por supuesto para rematarlo al final a ver, señor director técnico que piensa usted cual fue lo que me motivó a esa acción lo que me motivó a la acción fue que mi jugador para empezar el portero que tenemos está muy joven tiene 17 todavía no cumple 17 años y Martín es un jugador de experiencia un portero de experiencia muy conocido por el área de aquí de Gainwell todas las ligas lo conocen entonces me motivó a cambiarlo para que si llegábamos a penales el partido estaba 2-2 entonces esa fue la razón que me motivó a cambiarlo para si llegamos a penales un portero con experiencia y buen portero la verdad sí, definitivamente en OpinionDeFútbolGal.com definitivamente Martín es el portero digamos de muchísima experiencia tanto en la Premier como en muchas en las ligas y incluso ha sido nombrado este el portero del mes muchas veces por nuestra edición y definitivamente él fue muy acertado en todas sus intervenciones muchísimas gracias y felicidades por ese triunfo gracias